¿Qué es eso de que yo tengo una jefa? Ella lo que va a hacer es tal cara. ¿Para qué soy buena? Me voy. Yo voy a buscar el primer tipo bruto, al más imbécil, al más cafre, al más leño. Y lo voy a llevar. ¡Al Capitolio! ¿Quién tu bebé? Pepo González. Yo trabajo para un nuevo candidato. Precisamente el que usted atropelló por estar bugarroneando. ¡Súchalo! Baja la boca, baja la boca. Para este puesto no tienes que saber nada. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¡Pepo, el titán de las masas! Se me ha presentado esta señora. ¡Pepo, para el Senado! Y me dijo que yo podía ser la segunda venida del Mesías. ¿Ah, sí? ¿Y quién se vino primero? Tú, tú debes seguir pregando en eso de las promociones. ¡Claro que sí! ¡Yo le llamo Eñón! Ustedes dos se tienen que preparar. Ustedes tienen que poner el cuero duro. ¿Qué ha hecho usted por la lucha independentista? Desobediente civil. ¡Pruebas! ¿Qué le hace pensar a usted que ir a la playa es desobediencia civil? Eso no es cualquier playa. Eso es vieque. Y mi mujer me había prohibido beber cerveza y ligar a las muchachas en bikini. Eso es desobediencia civil. Quiero ser senador de este ilustre partido. Aquí yo no quiero pelados. Aquí no queremos gente sin chavos. Yo no me muero si no muero en un estado. Eso es fácil. Se puede ir a Nueva York. Los pasajes están como a 100 pesos. Si usted quiere ser un senador, tiene que tener conocimiento de lo que es un popular de verdad. ¿Usted quiere más a los americanos o a los independentistas? No sé. ¡Eso es un popular de verdad! ¿Qué tal si tú me llevas a la campaña del Peña Coto ese? Mira lo que tú hacías allá atrás. Ahora sí, senador, que todo está marchando porque para eso no puede ser senador. Estamos aquí con el candidato independiente al Senado, Pepo González. Muy buenos días, Pepo. Buenos días, Luis Francisco. ¿Usted me dijo cómo? Pepo González, ¿usted sabe cuál es el problema que tiene este pueblo? No, no sé. Dígame usted, doña Estruzzi. ¿Qué hay que tener? ¡Ay! ¡Ay! ¿Te gustan bien? Bien. Es que estoy emocionado. La señora me contó cuál es el problema de este país. ¿Ah, sí? Vete y pregúntale para que veas. Ok, ok. Oigan, vengan. ¡Selfie con Pepo! ¡Selfie con Pepo! ¡Venga, venga, venga!